Domingo, 7 de mayo, 1 de la tarde, gran inauguración del estadero y restaurante, el Parrandón de Ciro. Donde disfrutarás de la sabrosa comida colombiana, las mejores bebidas y la buena música parrandera, al estilo inconfundible de Ciro Albarracín y sus alegres parranderos. Y sus alegres parranderos. Allá en el norte hay un pueblo muy bonito, donde nací y ahora... Recuerda que desde este domingo, 7 de mayo, a compartir en familia, del estadero y restaurante, el Parrandón de Ciro, a 10 minutos de Chinacota, vía Toledo, Colombia. Colombia es bellas, que lindo es Chinacota, sus mujeres bellas, carita de diosas y cuerpo de reina. Carita de diosas y cuerpo de reina. ¡Gracias! ¡Gracias!